Chopa, chopa de familia, de la alegría, de mi corazón, de la alegría. Bueno, en primer lugar, sí, el triunfo, lo realmente positivo del partido de Juventus es el triunfo, la llegada del gol de Felipe Rodríguez, de Santiago, y sobre todo el carácter de nuestro equipo, porque a nivel de juego todavía no estamos conformes para nada, estamos bastante lejos de lo que podemos dar, bastante lejos. Pero bueno, de ganar evidentemente, hay partidos en los que nosotros utilizamos la forma, como decimos el resultado, pero siempre hay excepciones, es como el eliminatorio, como ganan igual. Hay veces hay que ganar dentro de las 17, pero igual el equipo todavía no ha dado, nos va a gustar la porcentaje, pero estamos lejos de lo que podemos dar. Por otra parte, el partido que esperamos con Talleres, es un equipo que es uno de los pocos ejemplos que tiene el fútbol argentino en cuanto a la continuidad del trabajo de hace unos años, con Cudeca, con muchos chicos de las fronteras, algunos que están incluso en préstamos, porque son muy jóvenes, es un canter muy joven, incluso es un referente en una puensa de la partida, que es el más grande. Yo imagino un partido durísimo, durísimo. Es un equipo que ya viene mecanizado de la manera, está muy claro cómo juega, va a ser un partido muy duro, un jugador muy intenso, hemos analizado características, va a ser un partido muy duro. Si nosotros no marcamos bien, y no hacemos un buen uso táctico en este partido, si no funcionamos bien prácticamente, va a ser complicado. Es un equipo que realmente es duro, hizo una buena campaña, y la continuidad del cuerpo técnico y la mayoría de sus jugadores, yo creo que lo hace un equipo muy competitivo hasta allá. Yo creo que en el formato mundial, lamentablemente, el resultado prima por encima de todo. Está cambiando, porque hay muchos entrenadores que tienen resultados y son cesados, y aún siendo campeones muchas veces. O sea que hay otras cosas que están apareciendo. Yo tengo mi propia forma de pensar, por eso que no estoy conforme con lo que te ha mostrado en mi sector. Y trató de priorizar la forma por encima del resultado, porque no va a acercarse realmente a ganar más partido de una forma determinada, y que coincida con la desgracia que tiene el club en este caso. Por ejemplo, no sé, a nivel del fútbol argentino, por ahí se vive con otra psicosis, y por eso, desde ese tema del resultado, no hay tiempo para nada, no hay lógica creativa. Pero en otra parte pasa porque no es una... no solamente es argentina, no sé, el producto solamente fue argentino, y la sociedad fue argentina. ¡Jopa! ¡Jopa Equilibria! ¡Fuera 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 Equ